... Hoy jueves 11 de mayo, el día de nuestro himno nacional, una de nuestras tradiciones, de nuestros símbolos patrios. Y hablando de nuestras tradiciones, estamos aquí en la Secretaría de Cultura de Corral de Bustos y vamos a hablar con el señor Rubén Velasco, artesano tradicional en metales. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecido porque se lleguen hasta acá. Es bueno que existan programas como este porque nos permite a nosotros poder expresarnos y que la gente se entere a aquel que no nos conoce de lo que estamos haciendo. Somos muchos, Rubén, los que no conocemos porque estuvimos hablando bastante y nos explica cosas muy puntuales, muy importantes sobre este oficio, podríamos decir. Sí, sí, porque es un artesanado, pero en definitiva es un oficio. Yo ojalá pudiera encontrar gente que realmente quisiera aprender, aunque sea uno, porque se va a perder. Yo soy autodidacta, pero porque yo nací con esto, por casualidad, mi oficio es técnico tornero, o sea que yo hacía otra cosa antes de hacer esto, pero por casualidad un señor aquí me preguntó ya hace 25 años atrás si me animaba a hacerle frenos para los caballos porque no había nadie que lo hiciera, lo que había era muy elemental, muy de baja calidad, qué sé yo. Y bueno, empecé y como no me salió tan mal, yo me daba cuenta que no estaba tan mal los primeros que hice, y bueno, ahí seguí, me fui perfeccionando, preguntándole, leyendo libros y bueno, más o menos creo que hoy logré ya una cosa de un nivel, porque me lo reconocen, es así, son caros, o sea, tienen un precio elevado con respecto a lo que hay en plaza, que son hechos en fábrica, pero así toda la gente lo valora. O sea, ¿cuántos años hace dijo que está en el tema del trabajo con el metal? 25 con este trabajo, de los frenos, en el año 79 empecé. En principio sí, trabajaba a pedido porque no tenía stock, no tenía... Es como que iba aprendiendo con el correr de los tiempos, a medida que venía el cliente y me decía, bueno, mira, necesito un freno así, asá, bueno, tum. Yo estaba aprendiendo, bueno, eran a pedido. Con el correr del tiempo, el pasar de los años, fui aprendiendo secretos que tienen los frenos, porque son el famoso secreto de las embocadoras y los frenos, que hablan los que saben, y yo los he leído y ahí aprendí. Y entonces sí, logré hacer un stock, y hoy ya tengo una buena cantidad y variedad de modelos, o sea, no solamente frenos, me dedico a hacer estribos, espuelas, en este momento espuelas los hago a pedido, pero tengo variedad de elementos, digamos, que usa tanto el caballo como el caucho. Y cómo comienza un día de trabajo, y eso es relativo, o sea, yo normalmente ya tengo, como te decía, un stock hecho, entonces voy por ahí reponiendo lo que voy vendiendo. A veces repongo antes lo que más salida tiene, y el que por ahí tiene menos salida lo dejo para más adelante. Tampoco, por desgracia, si se quiere, no es una venta tan masiva, digamos, entonces, bueno, me da tiempo a reponer. Y si decido ir a algún evento, como hace poco en febrero estuve en Jesús María, bueno, me preparo con anticipación porque es lógico, bueno, hay que llevar mayor cantidad de mercadería, ¿no es cierto? Pero, bueno, el día de trabajo sí, es así, o sea, hoy decido hacer una cosa, y bueno, por ahí hago hebilla, o repongo algún estribo, o repongo un freno, o bueno, eso lo voy decidiendo en el día. Y como yo, con esto me dedico a armar como si fuera seriado, digamos, si tiene cinco componentes el freno, primero hago un elemento, después hago otro, después hago otro, y recién ensamblo, no que voy haciendo uno por vez. O sea, hago, digamos, lo que se llama la pata del freno, que está erróneamente mal dicho, porque es cama, no es pata, uno dice pata, pero no es pata. Pata tiene los animales, digamos, o sea, el freno se llama cama, o sea, lo que es pata. Entonces, bueno, hago las camas, hago el puente, o todos los otros elementos que tiene, y después recién ensamblo. ¿Cuáles son los secretos del freno? Claro, que hay mucha gente que, yo siempre digo, hablamos así con gente que sabe mucho más que yo, por supuesto, gente que ya es muy mayor, y bueno, yo siempre me apoyo en ello para algún consejo, que por ahí siempre es bueno... Tiene secreto, tiene secreto, o sea, hay mucha gente que se supone que es un simple elemento de metal que va colocado en la boca, y no es así, es totalmente erróneo, cumple una función muy específica. Tiene que tener un ancho determinado, un grosor determinado. Por ejemplo, antiguamente se usaba de hierro, y hoy por hoy ya se está usando también de acero. Según los antiguos domadores o adiestradores de caballo, decían que era mejor el de hierro porque al enfrenarlo no babeaba el caballo. Bueno, pero son cosas muy discutibles. Y hoy por hoy yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, todo lo que sea polo, caballo de salto, o el deporte de salto, y lo que es turf o caballo de carrera, están usando elementos de acero inocidado y no tienen ningún problema con el caballo. Son cosas muy discutibles, cada uno defiende su teoría, pero yo a veces me baso en los libros muy modernos y nadie te habla de hierro. Lo que pasa es que el freno fue introducido en Argentina por los españoles y es tan antiguo como el mundo mismo. O sea, se está hablando que hubo gente que empezó a hacer un recorrido en la historia y se usaban, se conocen que los frenos se usaban allá por el año 1300, antes de Cristo. O sea, que no, no, es todo muy discutible. Entonces, yo me baso en lo que es hoy. O sea, viendo la historia, pero tratando de utilizar... Con las necesidades de hoy. De hoy. No hay que ser tan poco... Porque hoy, digamos, un caballo no se usa con el mismo nivel de uso, digamos, que hace muchos años atrás. Entonces, hay que basarse en lo que es hoy. Y, bueno, son discusiones. Yo sostengo que no tiene ningún problema por usar acero inocidable, pero bueno, es cada uno como lo ve, ¿no? ¿Por qué? Pero, bueno, también hago estribos, que es el que usa el montador, eventualmente espuela. Y si no, bueno, toda la gama que usa el gaucho, por ejemplo, lo que sea frente de rastra, de villas, y otro aditamento más, puede ser un traba pañuelo, una yunta, bueno, infinidad de cosas. O sea, mi fuerte, digamos, desde que empecé, son los frenos. Porque, aparte, estudié, que he comprado libros, me los leí, pero hasta la última coma. Porque yo era totalmente fuera de lugar, no tenía ni idea lo que era un caballo, ni cómo se sube un caballo. Desde que empecé, ya hace un par de años que prácticamente voy a muy pocos lugares, porque los gastos son muy grandes, tengo mucho para llevar, y se me complica el acarreo de todo lo que yo tengo. Pero he estado, por ejemplo, en Bragado, Provincia de Buenos Aires, Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, Pergamino, Junín, después he estado en Rafaela, Santo Tomé, Santa Fe, Cañada, Rosquín. Y bueno, después las más conocidas, las famosas, por ejemplo, Cosquín, Jesús María, que otras más, en Carlos Paz. Bueno, en Río Cuarto también he estado, la fiesta del gaucho, cuando era muy buena la fiesta del gaucho, yo hoy por hoy, medio como que se ha caído. Muy bien organizada. En aquel tiempo, sí, yo te hablo del año 93, 94, por ahí, he estado muy bien organizada, una gente que conocía muy mucho de lo que era el criollismo, y me invitaron ellos, porque una vez me vieron los trabajos, y yo no quería ir, porque suponía que era algo muy, digamos, de gauchos pobres, esto sin ofender a nadie, o sea, como te decía antes, los trabajos míos son caros, y no podía ir a un lugar donde la gente, por decirlo, entre comillas, van a tomar un vino y una empanada, entonces no, digamos... No puede virar nada. Exactamente. Entonces, a veces prefiero elegir, digamos, los lugares donde posiblemente sea una buena venta, o más o menos, digamos... Donde pueda intercambiar con otra gente, y a su vez pueda haber algún reconocimiento económico. Y sí, es por eso. Yo no soy capitalista, pero no quiero dejar de serlo, o sea, en el sentido de que si trabajo para esto, bueno, es lógico que uno tenga que tener venta, ¿no? Porque, o sea, yo hasta donde conozco, en freno, soy el único, artesanalmente soy el único. Ha aparecido un señor de la provincia de Buenos Aires, creo que es, pero tengo entendido que es fábrica. No es artesanalmente como lo hago yo. Es como más en serie. Claro, o sea, tiene personal a cargo. Pero sí, te encontrás con plateros. Me he encontrado y codiado con los plateros, los mejores plateros del país, en Ayacucho, en Capitán Sarmiento, qué sé yo, me he encontrado con Capristo, con Dursos, Armando Ferreira, son los plateros... Con el único que no ha tenido contacto, Juan Carlos Palaro, el de Buenos Aires y de San Telmo, porque es un hombre que prácticamente no va a exponer. Pero con los demás plateros me he encontrado. Sogueros, que son los que trabajan en Cuero Crudo, prácticamente me he... Codiado con... Codiado en el buen sentido de la palabra, o sea, estar relacionado y estando en la misma exposición juntos, en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, bueno, los materiales o la materia prima y los elementos de trabajo, los más importantes, los más imprescindibles? Y los más imprescindibles, o sea, son un par de herramientas. Después, por supuesto, necesitas algunos complementos, pero, por ejemplo, tener... Bueno, yo no uso fragua, por ejemplo, porque me sería muy incómodo, porque como es muy poca la temperatura que yo tengo que dar en algunos lugares, entonces directamente tengo un soplete preparado para esa ocasión. Y después, bueno, martillo, soldadura, como yo trabajo mucho con el arco de sierra, o sea, también, bueno, limas, yo tengo un juego de limas de primera calidad, porque si no, no me sirve. Y lo demás son algunas matrices que yo ya las tengo predeterminadas con una forma X para lograr, digamos, que todas las piezas salgan de la misma forma. Por ejemplo, esto se llama... Está solita la pieza. Esto es un puente del freno. Este es el puente del freno. El metal, por ejemplo, es acerenosible. Acá está negrito porque está quemado, está por la temperatura. Después vuelve a su normal color al pulirlo. Y, bueno, acá en este momento no tengo ninguna pieza que te quería mostrar de las camas, que se le llaman, que es un elemento que va acá, viene con una argolla acá arriba y acá viene, termina más finita la cama con un ojito y por ahí se pasa otra argolla que es donde pende la rienda que usa después el jinete para manejar el freno. Bueno, ese es un elemento que yo lo hice. Fabricado por usted mismo. Sí, sí, porque me sirve para soldar piezas muy chiquitas. Tiene un elemento que hace de pinza acá. Entonces yo alojo la piecita acá, apoyo acá, lo coloco y después trabajo con el soldador. Esto es para soldar todo trabajo en plata, ¿no es cierto? Y me lo fariqué yo, me lo han querido comprar. Es muy casero, muy rudimentario, pero a mí me dio una utilidad barra. Yo una vez hablando con un señor que sabía muchísimo, antiguamente el freno se hacía de un acero muy duro. ¿Qué son los que vinieron de Europa? Los moros nacieron con los frenos y de ahí pasaron a España y España cuando viene a supuestamente conquistar América introdujeron los frenos. A colonizar. Y los caballos. Trajeron caballo y freno. ¡Gracias! 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 Si usted hoy por hoy estuviera trabajando, no sé, a ver, pongamos hipotéticamente un lugar en Europa o en Estados Unidos, probablemente, bueno, quizás ya no podría abarcar la demanda que tendría. No, no, porque, claro, son muchísimos más habitantes y muchísimos más consumidores de arte que en Argentina son muy pocos. O sea, son los elegidos de los que comúnmente se conocen como los que tienen cartera o la billetera. ¡Billetera! Claro. En cambio, no, ellos no. Son consumidores y... Una por el dinero y otra porque gustan del arte. Vos hablas con un alemán, con un francés, con un italiano, con un... Hasta los yanquis mismos, lo que ellos adoran, lo que sea cuero, tanto cuero crudo como suela argentina o plata, se enloquecen, se enloquecen. Y el europeo no, valora todo. Valora lo que sea madera, vidrio, metales. Yo los he visto, los he visto. O sea, no hay que me lo contaran. Yo también lo he visto. Y me ha pasado. A mí en feriar, que yo estuve, la última vez que estuve, porque después tuve algunos pequeños problemas de organización con los de feriar en Córdoba, uno de los que recuerdo eran padre e hijo, dos alemanes. Y hablaban entre ellos y me hablaban a mí. Yo no entendíamos nada. Pero señalaban, y estaban filmando. Oh, sí, porque por ahí, bueno, le metí alguna palabra en inglés, si me entendían bien y si no, bueno, qué sé yo. Pero por lo menos sirve. Y le decía, le explicaba de que era para los caballos y filmaban ahí con una chachura. Miraban que estaban viendo a Dios, parecía. Y bueno, eso te da incentivo como para decir, bueno, sigo. Si el argentino no me quiere valorar, y bueno, mala suerte, qué va a ser. ¿Le gustaría tener un discípulo? O discípula, no sé. Sí, no, no, y nunca, sí, yo estoy abierto. En Jesús María me dijeron, dice, ¿usted estaría dispuesto a venir a enseñar? Ojalá. Alguien que me diga, che, quiero aprender. Que no es poquito, o sea, lleva su tiempo. A mí, a mí, claro, porque yo, por ejemplo, en mi caso, como soy autodidacta, me costó y no me costó. O sea, la parte que no me costó fue la parte del dominio del metal, porque yo, bueno, tengo conocimiento del metal. Soy técnico tornero. Tengo conocimiento del metal, domino lo que es el metal, bueno. Lo que me costó fue aprender la hechura de cómo, qué función cumplía el elemento. El diseño. Claro, no, y qué función cumplía. Entonces tuve que aprender todo eso, pero bueno, es cuestión de empezar, o sea, que si alguien por ahí tiene interés, nunca es tarde. Yo a veces digo, y ya tengo 52 años, bueno, cuántas cosas no puedo hacer. Y viene gente y me dice, no, nunca es tarde. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video